bien amigos cómo están bienvenidos sean una vez más hoy vamos a siempre me han preguntado y es muy redundante y hasta algunos contadores les he escuchado sobre el tema de anulo nota de crédito con una nota de débito y esto sucede más en dos escenarios uno cuando emite desde el portal de sunat y dos cuando ya pasó mucho tiempo y te das cuenta del error de emitir una nota de crédito de una factura que no debiste haber anulado y qué es lo que hacen dicen no emite una nota de débito es más hasta los asesores responden de esa forma y ese es un grave error porque hay que analizar dos escenarios escenario uno es complementar el libro o no complementar el libro complementar la operación la operación que dice ok si resté entonces tengo que devolverlo y como no le voy a devolver con una factura porque no le estoy vendiendo entonces se me ocurre hacer nota de débito pero eso está mal lo normal cuando suceden estos casos hoy en día es informarlo a través de hojas de trabajo porque nadie está libre de que se equivoque y anule un comprobante que hoy en día es más complicado de de una otra forma corregir por el mismo tema de que es electrónico electrónico está supeditado a fechas de emisión a periodos de validez y que esto genera que no se puedan anular con tiempo bien bajo ese bajo esa premisa redondeando la información no es posible no es correcto emitir una nota de débito para darle vida a una nota de crédito porque porque hay que recordar que tanto la nota como tanto las notas como la guía no son comprobantes de pago son comprobantes complementarios una nota de débito no nace sola no nace de por sí sola sino nace amarrada a una factura igual lo mismo para la nota crédito entonces cuando tú vas a hacer la nota de débito para darle vida a la nota de crédito no te va a aparecer esa opción de nota de crédito te va a aparecer penalidad te va a aparecer intereses propuestos u otras habilitadas en los sistemas pero en ningún momento te va a este condicionar a que es por una nota de crédito entonces amigos no es lo correcto ahora que hago entonces en ese caso cuál es la solución como repito manejarlo internamente a nivel papeles de trabajo donde indique que esta nota de crédito emitida tristemente hoy en momentos sirve tendrá que ser informada porque no se puede sacar un comprobante de pago o sea está bloqueado pero al momento de la declaración tendrías que tú esa nota de crédito anulada o esa factura mal emitida por una factura a una factura no correcta tendrías que darle vida en la declaración en el PDT en vez de restarlo tendrías que considerar que no se emitió si bien es cierto no cuadrará tu libro pero tienes un motivo y razón no hay otra solución tristemente no se puede solo se queda a nivel documentario y sonat lo va a entender lo va a entender porque sabe que su sistema no permite estas operaciones de anulación y sabe que los plazos son cortos por lo cual si se dieron cuenta a destiempo o al momento de declarar entonces ya no se puede hacer nada no hay otra salida pero lo incorrecto sería emitir la nota de crédito ok mi amigo ha sido un video corto después de tiempo que vuelvo a hacer videos acá en el auto en el carro pero bueno lo creí conveniente ya que es necesario pues compartirles esta información ok no se olviden de suscribirse al canal darle like compartir este video y sobre todo mira los cursos que tengo disponible para ti para que puedas estar más al día más actualizado en temas contables tributarios y laborales mi nombre es Jonathan nuevamente un gusto estar contigo éxitos este día y nos vemos pronto cualquier duda o consulta de este tema escríbeme al whatsapp si quieres que llevemos tu contabilidad escríbeme al whatsapp si quieres una asesoría personalizada vía zoom escríbeme al whatsapp y gustosamente estaremos acordando una fecha gracias y nos vemos pronto en un siguiente video adiós gracias 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 y luego gracias y y Gracias.